Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, la presentación, como dijo Jorge, de la demanda es más que nada para que no toquen el predio público que nos pertenece a todos. La demanda es contra la municipalidad y bueno, pedimos que el delipuerto lo hagan en otro lado. Y que este puerto, que es una identidad, nos caracteriza, es un lugar de esparcimiento. En la página de la municipalidad aparece como un espacio verde, tanto este espacio como el parque. Nosotros pensamos que a la larga también van a terminar privatizando todo y es lo que no queremos. Es el único espacio que tenemos en Puerto San Martín y queremos luchar por eso. Así que bueno, acá con los vecinos que nos acompañan, firmamos la demanda y esperamos que la justicia se pida lo más rápido posible. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta, tiene alguna duda? Si no, hablar un ratito y tenés. Buenas tardes. Agradezco su presencia acá. Y acá yo quiero invitar a Coru, que es una de las chicas que organizó este evento acá para respaldar la no toma de la priorización de por 30 años de este lugar, que es un lugar público, donde la juventud a la noche viene a charlar con un amigo, a escuchar música, donde la familia se reúne los domingos a tomar mate, que los chicos se esparzan, que puedan jugar libremente. Y este es un lugar que siempre fue de los portenses, un lugar de esparcimiento. Yo crecí acá en Puerto y siempre veníamos acá a la prefe, a dar una vuelta, a pescar. Y hay muchos lugares que se pueden usar, como ejemplo la unidad 16, la rajada de Punta Quebracho. Hay muchos lugares que se pueden usar para este proyecto y no tiene que ser precisamente en Puerto General de San Martín. Acá en este lugar. También lo pueden hacer en San Martín si quieren, porque ya tiene un lugar donde aterrizan helicópteros y no sé por qué el capricho de tomar este lugar. Porque este lugar tenemos que defenderlos todos porque de todos los portenses. Coru. Le quiero agradecer a Coru por todo lo que ha hecho por defender nuestro lugar. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco a todos los que vinieron. Para mí es un logro que haya venido tanta gente, con la ayuda obvia. Bueno, lo esperado es lo que ya dijeron, que no privaticen este lugar porque como siempre pasa, van a hacer un poquito y después va a terminar siendo todo. Y es el único acceso que tenemos al río porque no nos quedan más lugares. Y queremos que no se privatece porque es el único lugar público donde nos permiten hacer de todo. O sea, nosotros podemos venir con el equipo de música, podemos disfrutar de estar toda la noche y nadie nos echa ni demás cosas. No molestamos a los vecinos porque dentro de todo tenemos una distancia bastante grande de las casas. Así que esperamos que esto se pueda lograr y que, bueno, solamente se hace de la forma más honesta que podemos. No buscamos ninguna clase de problema. Y, bueno, esperamos que salga todo adelante y que podamos seguir adelante con esto y no se privatice. Muchas gracias. Le doy algunos datos, algunos datos como para que ustedes se lo oyen, para cuando tengan que hablar con algún vecino. Esto se va a privatizar por 30 años, nada más ni nada menos que por 30 años. Porque se podría haber hecho por menos años para ver si realmente valía la pena. Y aparte porque la inversión no es tan costosa como para decir, bueno, te lo tenemos que dar por 30 años. Porque la inversión es mínima y además hay otro dato más. Los vecinos de Puerto San Martín pagamos a pagar 3.565.000 pesos para que esta obra se haga. O sea, nos van a quedar las inversiones pero porque las pagamos nosotros. Sale de la plata de los vecinos de Puerto San Martín para que se hagan las mejoras en una parte de las mejoras de este lugar. Gracias. 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 Gracias.